. . Y AHORA QUE TANTAS Y TANTAS PAREJAS SE CONOCEN POR INTERNET, TAMBIÉN ES POSIBLE PONERLE FIN A UNA RELACIÓN USANDO SOLO EL CELULAR. QUÉ HORROR A LO QUE HEMOS LLEGADO. BUENO, SE TRATA DE UNA APLICACIÓN QUE FACILITA ESTE PROCESO DE RUPTURA Y HASTA BORRA TODA LA HISTORIA DE LA PAREJA PARA QUE EMPIECEN BORRÓ MI CUENTA NUEVA. Y AQUÍ ESTÁ GINO DEL CORTE PARA EXPLICARNOS CÓMO FUNCIONA ESTA APLICACIÓN CAMACASI DEL AMOR. MARI, ASÍ ES, EXISTEN APLICACIONES YA PARA TODO Y ESTA NO PODÍA FALTAR POR SUPUESTO YA QUE SE PUEDE ROMPER CON LA PAREJA SIN NI SIQUIERA TENER QUE VERLA A LOS OJOS O TENERLA ENFRENTE DE TI. ESTE SERVICIO HACE TODO EL TRABAJO POR TI HASTA ENVIAR FLORES DE DESPEDIDA A VER SI TE GUSTA MARI. SIEMPRE HAY UN REMEDIO PARA TODO MAL Y ESTA APLICACIÓN BREAKUP SHOP SE ENCARGA DE HACER UN TRABAJO SUCIO PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN EL VALOR DE ROMPER CARA A CARA CON SU PAREJA ESTA PUEDE SER UNA MAGNÍFICA OPCIÓN. LO QUE UNO DEBE HACER ES INSCRIBIRSE A LA PÁGINA Y ELEGIR ENTRE DIFERENTES OPCIONES. LA MÁS ECONÓMICA ES UN MENSAJE DE TEXTO QUE CUESTA 10 DÓLARES. LO QUE SE DICE ESTÁ ESCRITO POR TI O POR LOS EXPERTOS DE LA PÁGINA QUE TENDRÁ UN MÁXIMO DE 10 PALABRAS. DURO Y A LA CABEZA. LA SEGUNDA TE CUESTA 20 DÓLARES E INCLUYE UNA CARTA MÁS FORMAL AL ESTILO DE ANTES COMO EN LA VIEJA ESCUELA CERRADA CON SOBRE, NOMBRE Y SI TE ARRIESGAS A PONER TU NUEVA DIRECCÓN BAJO TU PROPIO RIESGO. BUENO, YO CREO QUE ESTA NUEVA TENDENCIA VA A SER MUY POPULAR. PERO NO NECESARIAMENTE QUIERES QUE VA A SER LO MÁS SALUDABLE. EN MI OPINIÓN VA A CREAR MUCHOS CONFLICTOS, VA A CREAR UNA FALTA DE CONEXIÓN, UNA FALTA DE INTIMIDAD EN LAS PERSONAS. Y SI ERA DE LOS QUE LES GUSTA MEJOR QUE ESCUCHEN UNA VOZ, YA QUE NO SERÍA LA TUYA, LA TERCERA OPCIÓN ES UNA LLAMADA DE RUPTURA CON DURACÓN DE UN MINUTO POR 29 DÓLARES. PERO SI QUIERES QUEDAR COMO UN REY O UNA REINA PUEDES ELEGIR UN MENSAJE DE RUPTURA Y UNAS FLORES POR 48 DÓLARES SOLO EN CASO DE QUE SEAS MÁS ROMÁNTICO. PARA QUÉ PAGAR Y DEJAR QUE OTRAS PERSONAS LO HAJAN, ES COMO SI YO LE DOY A USTED, LLAME A MI MUJER Y DÍGALLE QUE YA ROMPI CON ELLA. AHORA EL PAQUETE V.I.P. PARA LOS MÁS ESPLÉNDIDOS INCLUYE UNA CAJA DE GALLETAS, TARJETAS DE REGALO, COPA DE VINO Y HASTA UNA PELÍCULA ROMÁNTICA Y SI DESEAS PUEDES DEVOLVER PORQUE SE DESAPARECIERON. CREO QUE ESTAMOS PERDIENDO EMPATÍA, ESTAMOS PERDIENDO AMOR Y CONSIDERACIÓN CON EL SER HUMANO. EN POCAS PALABRAS ES UNA APLICACIÓN PARA COBARDES Y YO PERSONALMENTE SI A MÍ UN HOMBRE ME HICIERA ALGO ASÍ, AGARRO LA FLORES Y SE LAS TIRO POR LA CABEZA. QUÉ FALTA DE PANTALONES. MARI, YO CREO QUE LA MEJOR MANERA DE DETERMINAR UNA RELACIÓN ES VOLTEAR A VER A TU PAREJA Y DECIRLE NO ERES TÚ, SOY YO. EXACTOS. LA VIEJA FRASE, NO ERES TÚ, SOY YO. PERO MÍNIMO DAR LA CARA, MARI, COMO A MÍ LO DICE, HAY QUE TENER LOS PANTALONES BIEN PUESTOS. CLARO QUE SÍ, YO A MIS HIJOS QUE OBVIAMENTE SON DE ESTA GENERACIÓN, LOS VOY LLEGAR A SER AGGRESIVA. NADA MÁS. AHÍ NO LE MANDES NINGÚN MESAGE. NO DIGAN NADA PORQUE YO CREO QUE HAYA ACABA DE MATARTE, GRACIAS GINO. GRACIAS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN LA ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.